Intenta no darle muchas vueltas, es mejor no pensar... ¡Aaah! ¡Gripa! Tendría que haberlo grabado. Haz un buen pejón, quiero ver si sigue vivo. Yo soy Wood. No lo sé, pero se mueve. La madre que te echó, Quill. ¿Todo bien por ahí abajo? Sí. Sí, es que... Me pareció ver un atajo. Un atajo, ya. Vosotros seguid sin mí. Ya os pillaré. ¡Gripa!